Estamos de vuelta en Global IT, tecnología para todos. Y bueno, para nadie es un secreto que al final, durante este periodo de tiempo que ha pasado a partir de la pandemia con las nuevas digitalizaciones que ha habido en las empresas, pues se ha creado una necesidad mayor de perfiles tecnológicos. No es tampoco un secreto que, de acuerdo a cifras dadas, para más o menos el año 2030 hará falta más o menos 85 millones de perfiles tecnológicos a nivel global. Para ello, pues las empresas estarán buscando un RH, pues, que vaya de acuerdo a lo que necesitan. Exactamente, Adrián. La verdad es que es súper indispensable conocer cuáles son las cualidades que necesitan las empresas para que la gente se vaya perfilando. Así es. Y para hablar un poco sobre eso, tenemos a Carlos Hueso, quien es el director para México de Experis. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, muy bien. Adrián, Zach, buenos días. Mucho gusto y gracias por la invitación. Carlos, ¿cómo ves esta necesidad en México de, bueno, a nivel global de perfiles de TI? Sobre todo cuando hablamos en México, pues, el famoso near-shoring. Sí. Estamos viendo ahorita un boom en que se están atrayendo las empresas de China, se están viniendo hacia México, pero ya había también aquí en el país, pues, grandes empresas. Aquí se puso primero Intel, estuvimos hablando de IBM, grandes empresas que tienen mucho, necesitan mucho perfil de TI. Pero ahora con la llegada, por ejemplo, también de Tesla, se va a requerir nuevas habilidades y nuevos perfiles que quizá ya no existen o se tienden a ir creando dentro de la misma empresa. Así es, Adrián. Estamos viendo una escasez de talento tecnológico en México y es una dinámica global. En México se está acentuando precisamente por lo que comentas, el near-shore y el offshore, está ocasionando un boom adicional, un requerimiento adicional de talento tecnológico. Tesla nada más está proyectando 6.000 empleos para toda la planta, del cual un porcentaje importante va a ser de tecnología. Ahora bien, en Experis hicimos un estudio ahora a finales del 2022, la nueva era del talento tecnológico. Y ahí encuestamos 40.000 empresas a nivel global, 4.000 de ellas en México. Y ahí nos dimos cuenta de mucha data de lo que está sucediendo. Tuvimos también una dinámica importante con los dos años de pandemia, donde se anticipó y se más bien calculó un avance tecnológico de 7 años en esos dos años de la pandemia. Eso también ocasiona que la mayoría de las empresas, de hecho el 81% de las empresas en México hoy en día, tienen proyectos de digitalización, buscando instalar nuevas plataformas, eficientar procesos, nuevas formas de interactuar con clientes. Así que cuando juntamos todos estos factores, la aceleración tecnológica, el offshore y el nearshore, y todo este avance tecnológico que hemos tenido tan rápido, que está avanzando como nunca antes, eso ha ocasionado que un porcentaje muy alto, el 68% de las empresas, están reportando en México dificultad en encontrar el talento específico que necesitan. Eso es súper interesante. El 81% requiere. Está en proyectos de digitalización. Está en proyectos de, pero el 68% tiene problemas y dificultades en encontrar. Eso es súper interesante. Exactamente. Bueno, obviamente estamos en el mes de la mujer, en la semana de la mujer. Y yo te tengo que preguntar, obviamente, hemos visto y cada vez vemos más participación de mujeres en la industria de TI. Sin embargo, sigue habiendo y siguen viniendo, incluso aquí el programa, esa necesidad de que más mujeres participen, pero también de más. Ellas viven mucho la situación de, bueno, esto solo es para hombres, de micromachismos, etcétera. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo ves esto? Pues mira, creo que viene creciendo la participación de mujeres, pero sin duda ninguna hay mucho espacio. Cuando vemos algunos datos del Inegi, estamos viendo aproximadamente que de las plantillas de tecnología el 15% son mujeres, ¿no? Entonces, sí hay mucho espacio para tener inclusión femenina, promover proyectos y espacios en las compañías para incluir más mujeres en la plantilla de tecnología, ¿no? Para eso, pues recomendamos la parte, hay tres áreas importantes que consideramos. Uno es la capacitación y buscar darles las mismas oportunidades de crecimiento a hombres y mujeres dentro de las empresas. También el liderazgo de las empresas. Tiene que haber mucha claridad en qué tipo de políticas debemos de tener en las empresas. Por ejemplo, el tema de trabajo híbrido, la flexibilidad de trabajo, eso impulsa mucho también el empleo. Así que, por un lado, también digamos que buena tendencia que estamos viendo es que cuando vemos las universidades hoy en día, aproximadamente el 25% son mujeres en carreras técnicas. Entonces, si bien no es el 50% que quisiéramos, cuando comparo el porcentaje de empleadas en IT del 15%, pero en las universidades ya estamos hablando de un 25%, pues estamos viendo una cierta tendencia a que cada vez hay más participación femenina en el mundo de IT. Y eso, pues con los años esperamos que junto con las universidades que sigan promoviendo la educación de tecnología para mujeres y las compañías que estén buscando esa equidad, esa paridad entre hombres y mujeres, pues vamos a estar viendo progreso a futuro. ¿Carreras técnicas? Estamos hablando de ingenierías como tal. Ingenierías, tecnologías de la información, todo lo que es cómputo en la nube, ciberseguridad, bases de datos, inteligencia artificial. En todas esas áreas hay mucha oportunidad hoy en día en el mercado. Ok. Oye, y bueno, volviendo al tema englobando todo, ¿no? Hablamos que actualmente la inteligencia artificial, bien mencionado, lo mencionaste, dará paso a trabajos en 10 años que no existen, el 90% no existen actualmente, con un perfil que no existe. Sí. Tampoco, la academia está preparada para ello todavía, no existen estas carreras, no existe un plan de estudios, pero también la empresa debe empezar a trabajar en formar a futuro sus empleados, sin importar si es eso, si es, o así que incluyéndonos a todos. ¿Cómo tienen que hacer las empresas para empezar a crear un perfil de TI que a la larga le salga más barato porque ya no tienen que estar buscando nuevas personas e ir a la vez creando con la academia nuevos planes de estudio para que el perfil de TI se acople a las necesidades que tiene cada empresa? Sí, Adrián, tocas un punto fundamental y muy importante. Definitivamente el tema de capacitación continua es algo que recomendamos a nuestros clientes, a las empresas en México. La tecnología está avanzando tan rápido. Ahorita los ejemplos, en todos los medios vemos sobre la inteligencia artificial y chat GPT, ¿no? Que Microsoft está integrando ya en sus buscadores, en sus herramientas de colaboración. Vemos Google acelerando el lanzamiento de BART, que es su sistema de inteligencia artificial. Realmente, si nos ponemos a pensar hace cuatro meses atrás, no estábamos hablando esos términos, ¿no? Y de momento ahora aquí estamos ya en marzo y la inteligencia artificial todos los días se escucha. Lo que está sucediendo es que la tecnología está avanzando más rápido de lo que las personas están capacitando. Y hoy en día el perfil que muchas empresas buscan no es un perfil único, ¿no? Yo no quiero solamente el analista de data o la persona que sabe administrar servidores en la nube, sino que empiecen a combinar áreas donde buscan personas que sepan de varias tecnologías. Y para eso es importantísimo que las empresas tengan un programa de capacitación donde realmente puedan ellos detectar el talento existente en la organización, sea o no de tecnología, y buscar formas de irlos creciendo, irlos certificando, y moverlo en estos nuevos proyectos que van evolucionando. Así que el comentario muy atinado, porque muchas veces la idea de muchas empresas es necesito lanzar un proyecto de nube, déjame ir al mercado, atraerme a todo el equipo de nube que pueda, mientras que internamente tienes personas que tal vez están en otras áreas de IT que con la debida capacitación pueden tomar esos roles. Así que es una de las recomendaciones básicas que hacemos, además de que la capacitación continua es una de las herramientas de mayor efectividad para la retención de empleados, porque también vemos muchos empleados moviendo de una empresa a otra, y cuando los tienes en programas de capacitación continua, normalmente tienes empleados con mucha lealtad a tu empresa, y ahí se quedan trabajando mucho tiempo. Sí, porque por medio de tres meses, más o menos, tres a seis meses a las nuevas generaciones, en especial el perfil de IT, ¿no? Claro, hay mucha movilidad, ¿no? Y con el tema remoto, pues muchos empleados hoy buscan empresas que ofrezcan políticas claras, flexibles, de inclusión, de capacitación, inclusive los temas ecológicos se convierten también bien importantes. Entonces, la misión y la cultura de la empresa es básica para realmente tener a las personas a gusto trabajando contigo en tu empresa. Así que es una serie de factores importantes y todo empieza con el liderazgo de las compañías para definir estas políticas de trabajo y lanzar estos programas y buscar esa inclusión también que comentábamos de paridad, ¿no? De talento femenino. Carlos, se nos acaba el tiempo, pero ¿en dónde te pueden encontrar si es que las empresas requieren asesoría que seguramente lo van a necesitar? Sí, claro. Pues, bueno, Experis es parte, es el área de tecnología, de talento y de capacitación del grupo Manpower. Tenemos la página de web, experis.com. También mi correo es cjbueso, mi apellido, arrobaexperis.mx. Con mucho gusto ahí puedo tomar también correos, preguntas, dudas, o cualquier asistencia que se necesite o información de talento tecnológico. Bueno, gracias, Carlos. Pues, bueno, él fue Carlos Hueso, el director para Experis México. Pues, bueno, ya saben, si necesitan un perfil de TI que requieran para su empresa, va a hacer crecer con ellos. Zach, ¿dónde nos pueden encontrar? En todas las redes sociales como Global IT Media. No le cambie.